Seis competidores listos para el reto de los tacones, acá tenemos al... ¡Ay madre! El bombón, el bandido, Santiago, el cachetón, segundo Vamos a ver quién de estos seis chicos llega a la meta, tiene que darse la vuelta por toda la piscina y coger la bandera de la chica, vamos a ver, 100 dólares de premio en efectivo, vamos, a la una, a las dos No, 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 no ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! No, no, no! No, no!